¡Hola amigos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos chicos a un nuevo video. En esta ocasión les vengo a traer un nuevo video de información y novedades que tenemos para Geometry Dash 2.2. El día de ayer RobTop estuvo compartiendo muchísimas cosas interesantes y yo les vengo a traer un poco acerca de esto. Así que antes de comenzar con este video recuerda que puedes apoyarme regalando tu bonito like, suscripción y activar la campanita para más videos de este estilo. Y sin nada más que decir vamos a comenzar con las noticias ya que son muy interesantes. ¡Vamos a ello chicos! Y bueno chicos vamos a empezar con la primera publicación. La primera publicación le dice en lo siguiente a RobTop. ¿Qué pasaría si Rob se fuera a hacer el apoyo daltónico a los pads? A lo cual RobTop le responde. Puedo probar algo más tarde, estoy agregando otras cosas ahora mismo. Aquí chicos podemos estar observando de que RobTop no tan solo trabaja en el modo daltónico, está agregando más cosas. Y van a decir chicos. Oye Iliax, ¿pero no RobTop en una anterior publicación había dicho de que ya no estaba agregando más cosas? Sí chicos lo dijo y de hecho en otras publicaciones que ahorita se las estaré poniendo en este video lo dice y la razón del por qué sigue trabajando. Así que no se desesperen chicos ya vamos a llegar a ese punto. Pero antes dice lo siguiente. Pero probablemente podríamos hacer que el brillo blanco de los pads sea diferente. Para la gente que no sepa a qué se quiera referir con pads son básicamente los que te hacen saltar. O sea como esas gomitas amarillas que a veces se ponen ahí. No sé si son amarillas o verdes, discúlpenme. Ya saben que yo soy daltónico y yo necesito este modo daltónico porque si no no sé distinguirlos. Pero bueno básicamente los que se ponen, los pinches gomitas esas que se ponen en el piso para que pueda saltar un poco más alto. Así que chicos esos son los pads. Y yo creo que lo que Robtop quiere hacer con ellos es darles un poquito más de brillo y no sé y todavía no se sabe con exactitud. Si Robtop quiere agregar algún tipo de letra para saber y distinguir acerca de estos pads. No sabemos chicos yo creo que en el futuro Robtop estará poniendo una captura de cómo se verían estos pads con el modo daltónico. Pero bueno eso es en el futuro por lo mientras tenemos la siguiente publicación. Y esta publicación es a lo que vinieron, a lo que ustedes se preguntan. Oye pues no que estaba ahí diciendo que la 2.2 ya no estaba agregando nada. Pues si chicos un usuario le dice lo siguiente. Pensé que habías dicho que no ibas a añadir más cosas nuevas. A lo cual Robtop le responde. Estos solo son pocas horas de trabajo. Creo que vale la pena. Aquí chicos les tengo que decir una cosa. No son pocas horas porque llevamos más de una semana. Yo creo que una semanita sabiendo esto de los portales. De los nuevos portales. De cómo sería el nuevo portal. Luego cómo le agregó iconitos. O sea los logotipos a los portales. Etcétera. Esto ya no son trabajos de pocas horas. Ya son trabajos de días. Porque normalmente Robtop está actualizando cada vez los portales. Está agregando portales. Está agregando cosas para el modo daltónico. Y no son pocas horas. Porque si fueran pocas horas de trabajo. Ya lo hubiera acabado. Y de hecho yo creo que en la tarde. O sea hoy en la tarde. Les estaré subiendo un pequeño error que tuvo Robtop. Acerca de estos portales. Y espero que les guste muchísimo. Pero bueno eso ya va a ser para otro video. Así que vamos con otra publicación. Y es que un usuario le pone lo siguiente. Robtop ¿Has arreglado el bug de los duales invisibles? Última vez que lo pregunto. Para la gente que no sepa acerca de este bug. Básicamente es que cuando tú entras a los duales. Se te pone por una razón muy desconocida. El icono invisible. O de vez en cuando se te ponen los dos iconos invisibles. Pero es más común que se te ponga tan solo un icono invisible. Este es el bug que se quiere referir al usuario. A lo cual Robtop le dice sí. Y de hecho acerca de este bug. El día de ayer en el directo. Nos estuvieron comentando varias dudas que ustedes tuvieron. Y sí una de ellas fue acerca de este bug. Ya pueden estar observando que se va a corregir para la 2.2. Pero bueno chicos vamos con otra publicación. Y la siguiente publicación dice lo siguiente. Robtop ¿Puedes encontrar una manera de hacer que los comentarios en los niveles eliminados. Se borren o el historial de comentarios con el nivel? A lo cual Robtop le responde. Sí lo arreglaré. Este bug chicos les tengo que decir que no está corregido al 100%. Porque aquí dice Robtop que lo estará arreglando. Por lo tanto está poniendo actualmente manos a la obra para corregir este bug. También les tengo que decir que yo no sé con certeza acerca de esta lista de comentarios. Si se pueden borrar o encontrar en un nivel eliminado. Ya que como dice la publicación del usuario. Los comentarios en los niveles eliminados se borren. O el historial de comentarios con el nivel. Por lo tanto yo creo que se refiere a eso. Les tengo que decir que yo no tengo mucha experiencia en este tema. Ya que yo no soy creador de niveles. Y mucho menos ando viendo los comentarios de mis niveles. Que lo siento chicos. Si ustedes me comentaron en un nivel. Discúlpenme no los he visto. Pero yo creo que próximamente estaré checando la parte de sus comentarios. Si es que han jugado un nivel mío ¿no? Que bueno los niveles que yo tengo son de hace 4 años. Pero ahí estaré checando sus comentarios. Pues bueno este bug como dice Robtop. Se estará solucionando en estos próximos días. Bien la siguiente publicación chicos. Les tengo que decir que no se las estaré mostrando por completo. Acerca de lo que dijo el usuario. Porque son varias publicaciones. Pero les estaré detallando un poco acerca de lo que dijo. Y bueno lo que le dijo a Robtop. Es de que si él quería llamar la atención de más jugadores. Que no estén en la comunidad por el tema del modo daltónico. A lo cual Robtop le responde. No es más. Fue una solución rápida que pude hacer que la comunidad solicitó. No hay otros pensamientos detrás de eso. Lo tengo funcionando en el juego ahora. Se siente bien incluso si no eres daltónico. Pues si chicos aquí pueden estar observando. De que Robtop nos comenta. De que aunque tú no seas daltónico. Se te va a ir un poco bien este tema del modo daltónico. Ya que si mucha gente ha dicho. De que le gusta este nuevo modo. De que ponga ahí la parte de las naves etc. Aparte sería como un poco de decoración. O sea si tú no eres daltónico. Si tú no tienes problema en ese aspecto. Si te gusta de todas formas. Yo creo que sería algo decorativo. Para ya sea tu juego de Geometry Dash. Y quisieras agregar ese modo. De todas formas no te afecta mucho. En el modo de juego de Geometry Dash. Y bueno vamos con la última publicación. La última publicación es acerca de sus cuentas. Y a ver si hay un poco más de seguridad en sus cuentas. Y es de que un usuario le pone lo siguiente. Oye. ¿Hay alguna posibilidad de que en la 2.2. Podramos obtener un 2FA. A través del autenticador de Google. En nuestras cuentas. A lo cual Robtop le responde. No para la 2.2. Pero tal vez después. Para la gente que no sepa acerca del 2FA. Que yo tampoco sé mucho. Pero bueno sé un poco. Es de que básicamente te lo piden en el Discord. Para tener una mayor seguridad en tu cuenta. Y obviamente de que cada vez que tú entres en tu cuenta. Te piden un código. Y así tú tienes que copiar el código y pegarlo. Para que puedas acceder a tu cuenta. Y obviamente iniciar sesión. Esto es lo que te llega a pedir un 2FA. Básicamente un código extra. Para que tengas un poco más de seguridad. Al momento de abrir tu cuenta. Y dice Robtop que no va a estar para la 2.2. Pero posiblemente pueda estar en futuras actualizaciones. Eso me gustó mucho chicos. Ya que si me ha tocado ver en la parte de los comentarios. Que me llegan a decir de que le hackearon su cuenta a tal usuario. O que de repente los hackearon a ustedes. Los hackearon a ustedes chicos. Y me llegan a decir en la parte de los comentarios. Que ustedes que pueden hacer. Si de repente pues borraron sus estadísticas. Borraron sus niveles. Que pueden hacer para poder arreglar eso. Yo les tengo que decir que tristemente no he estado en una situación así. La última vez que llegué a estar así. Fue en el año 2015. O sea imagínense hace 5 años. Y hace 5 años solamente me cambiaron la contraseña. Pero bueno tuve acceso a mi correo electrónico. Pude cambiar la contraseña. Y listo. O sea eso fue como que un poco de sustito. Pero en sí nada más me cambiaron la contraseña. No pudieron hacer nada. Porque estaba la cuenta con mi correo electrónico. Por lo tanto todavía tenía acceso a mi cuenta. Y bueno solamente cambiaron la contraseña. Pero sí chicos. No sabría decirles acerca del temita. Si ustedes tienen algún tipo de error acerca de este caso. Lo pueden dejar aquí abajito en los comentarios. A lo mejor un suscriptor que sepa más del caso. Te puede ayudar. Y bueno chicos. Yo creo que hasta aquí dejo este video. Espero que les haya gustado muchísimo. Ya sabes que tu opinión es lo más importante de cada video. Espero que me la dejes aquí abajito en los comentarios. Ya que te estaré leyendo y dejando un pequeño corazoncito. Y si no ves el corazoncito discúlpeme. Pero mi día ha estado un poco ocupado. De todas formas estaré leyendo tu comentario. No sé si en la tarde. No sé si en la noche. Pero lo estaré leyendo. Así que espero que lo dejes aquí abajito en los comentarios. También espero que me puedas apoyar. Regalando tu bonito like. Suscripción. Activar la campanita para más videos de este estilo. Y sin nada más que decir. Nos veremos más tarde con el video. Acerca del buxillo. Que dijo Robtop. Y bueno que ocasionó para los portales del modo daltónico. Espero no se lo pierdan. Ya que está muy interesante. Adiós chicos. Acerca del buxillo. Acerca del buxillo. Acerca del buxillo. ¡Acerca del buxillo! Gracias por ver el video